...que presenció en primera persona, por así decir, este tiroteo, si nos puedes contar detalles, amigo. Hermanos, aquí trabajamos, bueno, si no es que... Aquí toda la gente, los que estuvimos aquí, vimos lo que pasó, esos balazos, bueno, parecían cosas artificiales, bueno. Nada más que esa, bueno, cualquier balazo. Mira la señora que cayó aquí, mira. Ahí yo la veo, bueno, aquí, un balazo aquí. Dos niñas cayó ahí, mira. La otra señora cayó ahí. Mira todos mis hijos, toda mi familia, andaba mi nieto, mi nieto se fue hace un poquito antes, gracias a Dios, desesperado de gritar tu familia, bueno, y que no te contesten. Ahí está toda mi familia, mira, mira, vea dónde cayó la señora, vea dónde cayó la otra, vea dónde estoy yo, dónde paso todo el día. Estimado, algo terrible, obviamente inolvidable, ustedes también atinaron, me imagino, a poder prestarle ayuda. Es que yo creo que tal, así pensó que era un juego artificial, sí, pues aquí la señora de aquí, nosotros fuimos a la que le echamos una camioneta allí. Que se la llevan al hospital, al tiro. Yo así te digo un ejemplo, si no es que la ambulancia no llegó, porque aquí nunca ha llegado una ambulancia, porque los heridos se fueron todos al tiro, en autos particulares. Fue algo que fue tan rápido, algo tan inesperado. Toda la gente que vimos lo que pasó aquí, yo ver aquí en mi puerta, donde yo trabajo día a día, una señora quería, ¿qué tenía que hacer? Tomenla en brazos, un pesco, una camioneta, la reina, se fue, se la llevan, así se fueron todos los heridos, la que estaba ahí también. Eso es lo que han resaltado mucho, que finalmente fue la propia gente la que prestó ayuda, más que el servicio asistencial, por ejemplo. Es que fue todo de repente en un momento, es lo que se podía hacer, nomás, pues yo creo que no vaya a esperar que se pongan a llegar ambulancias. O sea, la mayoría de la gente, todo lo que presenciamos, lo que pasó, atinamos, todos a parar vehículos nomás y a despejar las calles y subir a los heridos, a autos particulares, pues sí. Yo creo que es lo mejor que se podía hacer, que lo que atináis a hacer en el momento, pues sí, aquí la señora, la señora aquí, no sé, ojalá, no sé realmente qué hubiera pasado con esa señora. Yo creo que eran todos transeúntes, esa gente, como cualquiera de nosotros que anda aquí, aquí en Maipú, mucha gente. ¿Cuántas personas había, había mucho tumulto en ese momento? Y por aquí, pues, aquí en Maipú, el comercio, como está lleno de cualquier gente, pues, lleno de cualquier gente, compañero, y de repente, que pa, 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 y parecía cuartificiales. Es decir, de eso yo tenía una palabra, y era así como que, de primera, pero ya cuando eran 10, 12, de parazo, y yo tenía, todos mis hijos, todos al suelo, y yo gritaba, al suelo, al suelo, si no es que más, fue una guaya, que tenés que pensar en el milenio para segundo. Y después pararte, preocuparte de tu familia, yo quedé al lado de una niña, que estaba con los niños y estaba herida, bala aquí, ahí, yo me tiró de guata ahí, y me quedo al lado de la niña, no, ya, qué voy a hacer, no, ya, la mirá. Ojalá que estén bien, no sé, bueno, no sé, yo, como digo yo, que he hecho, así quedaba por mi familia, preguntaba, hablar uno por uno, nombrar a mis hijos uno por uno, y que no, no escuchar uno, te toca ahí, cómo estáis tú, bueno, no sé, me hace fe, fe, pues, yo estoy aquí, y aquí, que hay más, a cualquiera le puede haber pasado, a cualquiera, a cualquiera le puede haber llegado. ¿Usted sabe si las personas se bajaron del automóvil y se pararon de acá ahí? Nada, dama, yo estoy trabajando y vendiendo aquí, y vi gente caer al suelo, nada más que estaba con... Fue todo muy rápido. Sí, imagínese, pues, si, yo quedamos todos, yo, después empezamos a ver a la gente, como le digo, a tirar a que, a que se le echaran en vehículos particulares. ¿Usted pudo ver a esta señora que lamentablemente falleció? No sé, yo aquí, yo, yo aquí la vi, la vi mal, pues, o sea, no, no tengo idea, pero tenía aquí, aquí tenía... ¿Usted es una señora de edad, entonces? No sé, yo la vi como, no sé, unos 50 años, un poquito más, 60, 55, por ahí, la niña de ahí. ¿Sabes qué? Mira, yo, por ejemplo, aquí, como te digo, yo aquí veo a mis hijos, aquí también, aquí está toda mi familia, mira, po. Imagínate, mi mamá se me fue hace dos meses, mi mamá me protegió, mi mamá me protegió, se me fue hace dos meses, imagínate, si llegaba a un parado de mi hijo, a mi, a mi, a mi, no sé, hombre. ¿Cuánto tienes puesto acá, amigo? Ocho años que trabajamos acá nosotros. ¿Ocho años habías vivido acá? Cuando Carabinero también disparó, y muchos de las señoras, ¿qué se acuerdan? Yo me quiero que era ya la institución de inseguridad para, por decir, trabajando, esto por su vida. Es que igual que hay locas, no, no, mira, aquí hay personas heridas, hay vidas. No sé, por ejemplo, uno que si no me pregunta, separando las cosas como de comercio, yo acabo de llegar de la estación e invertir plata, todo, ya se pasa a segundo plano, ¿sabes? Hay gente herida, hay gente que, yo como te digo, estoy así, no sé, yo agradezco a Dios, agradezco a mi mamá, más que nada, de verdad, te lo juro, yo vine a mi hijo, yo quitaba los nombres de mi hijo, es que no escuchaba a uno, de repente veo a mi hijo, veo a mi hija, estáis bien, tú, estáis bien, sí. Y ver aquí, no te digo, al lado mío, bueno, la señora, bueno, y aquí también al lado de la señora. ¿De qué manera pudieron socorrerla? ¿Cómo fue la realidad? Ah, no, si la, como te digo, yo atiné a parar la primera camioneta ahí, y otro de los jóvenes la atiné a tomar en el brazo y alteró, tiene que arrestar unos dos minutos, diría. Y de ahí se fueron, se fueron.